El año litúrgico es el ciclo de un año en el cual la Iglesia Católica celebra toda su liturgia y sus festividades. El año litúrgico está dividido en tiempos y comienza con el tiempo de Adviento, el cual generalmente comienza el tercero o cuarto domingo del mes de noviembre de cada año y algunas veces comienza con el primer domingo del mes de diciembre. Veamos, el tiempo de Adviento generalmente dura cuatro semanas y la vestimenta que los sacerdotes usan es un color morado. Después continúa el tiempo de la Navidad, la cual comienza con la Natividad del Señor, que es el 24 de diciembre en anoche y este tiempo termina con el bautismo del Señor y dura aproximadamente cuatro semanas y la vestimenta de los sacerdotes es un color blanco o un color plateado. Después continúa lo que se conoce como el primer tiempo ordinario. Este tiempo ordinario dura aproximadamente seis o siete semanas y el color que los sacerdotes usan en sus vestimentas es un color verde que significa esperanza. Después se entra al tiempo de cuaresma, como la palabra lo dice cuaresma que significa cuarentadillas y comienza con el miércoles de ceniza y termina con el triduo pascual que es jueves, viernes y sábado santo. Los colores que los sacerdotes usan en este periodo es un color morado. Cuando la semana santa termina, se entra al tiempo que se conoce como tiempo pascual y el tiempo pascual comienza con el domingo de resurrección y termina con la fiesta de Pentecostés. Después de la fiesta de Pentecostés, se comienza lo que se conoce como el segundo tiempo ordinario que nos lleva hasta la fiesta de Cristo Rey. Cuando la fiesta de Cristo Rey ha concluido, eso significa de que un año litúrgico ha terminado y vamos a comenzar otro año litúrgico, o sea, otro ciclo. Y dentro de la iglesia tenemos lo que se llama ciclo A, ciclo B y ciclo C. En el ciclo A nosotros nos concentramos en estudiar el Evangelio según San Mateo. En el ciclo B nosotros estudiamos el Evangelio según San Marcos y según San Juan. Y en el ciclo C nosotros estudiamos el Evangelio según San Lucas. Pero algo que quiero aclarar es de que toda la liturgia y las festividades que la iglesia católica celebra son cristo-céntrica, o sea, que el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y muchas bendiciones.